Soy Yoshi En fin Nada Me he propuesto iniciar Bueno, llevo varios vídeos haciéndolo Mirad que pelo de soplapolla En fin Llevo varios vídeos Llevo varios vídeos haciendo esto Estoy hablando muy fuerte, ¿verdad? Perdón Llevo varios vídeos haciendo esto Pero quiero iniciar todos los directos O sea, todos los vídeos Con un poquito de humor ¿Por qué? Porque estamos pasando por unos tiempos muy complicados ¿A que sí, Yoshi? Sí, sí, sí Con la pandemia Y sé que hay gente Pues que Lo está pasando muy mal con la pandemia Familiares suyos lo están pasando muy mal con la pandemia Yo de hecho me veo O sea, me veo sin trabajo Y con dificultad de encontrar trabajo Por culpa de la pandemia Así que yo creo que lo que Más Puedo aportar al mundo Es intentar Sacar una sonrisa Aunque sea Que la mayoría de las personas Que habéis estado viendo este comienzo Habréis dicho ¿Pero qué cojones es esto? ¿Qué haces? Este tío está mal de la cabeza Un poco No lo voy a negar Un poco Pero quiero ver si soy capaz de sacar una risa Una sonrisa Con el inicio Y con el vídeo Quiero que Aprendáis cosas nuevas en este canal Yo aprender cosas nuevas Que todos aprendamos cosas nuevas Que podamos Ser aquí una gran familia En la que podamos Convivir Hablar Entre todos Que Entre vosotros Os vayáis conociendo Me ha pasado Esto es algo muy bonito Que me ha pasado Muchos canales míos Bueno, muchos canales míos Solo he tenido uno Pero quiero decir En mis directos Que Los que me veían Los espectadores que me veían Acababan siendo amigos Entre ellos Se acaba formando Una comunidad muy bonita Y es lo que pretendo Pretendo eso Que todos Nos llevemos bien Que este sea un canal De En el que todo el mundo Pueda ver Un buen rollo En el que pueda ver Un buen rollo En el que aprendamos En el que Españoles Y latinos Latino Generalizo, ¿vale? Entre españoles Chilenos Argentinos Mexicanos Bolivianos Cubanos Uruguayos Muchos países Latino ¿Vale? Nos podamos llevar bien Y encontremos Nuestras semejanzas Que aprendáis Un poquito de España Ya haré vídeos Sobre cosas de España Para que vosotros El que esté interesado Que aprenda un poco Sobre La cultura de España Para que rompamos Falsos mitos Para que veamos Que nos unen más Cosas de las que os pensáis Hace poco vimos El vídeo de los Bueno, lo vi yo El vídeo de los Que por cierto Está en el canal Buscadlo en el canal Y ya Lo veréis De los De los completos Que Es algo muy típico Chileno Pero en España Tenemos bocadillo Que lo puede llamar Tanto campero Mogollón Serranito Que viene a cumplir Lo mismo O sea Es algo que nos une De normal Y también quiero Hacer Porque de normal Nos fijamos En lo que nos diferencia Por eso hago Directos De O sea Directos Reacciones De animes Porque Ahí nos diferenciamos Pero nos quedamos Con eso Y nos peleamos Entre Esta versión Es la mejor Esta es la peor Pues eso Yo quiero Romper con eso Que nos llevemos bien Y que aquí Podamos conocer Mucha gente Y aprender mucho Y levantar sonrisas ¿Por qué no? Y ¿Por qué me enrollo tanto? Porque es un vídeo De dos minutos Y digo yo Bueno Ya que es un vídeo corto Todos los vídeos De doblados Son cortos Y muy buenos Por cierto Y digo yo Pues me enrollo Un poquito más Así que No me quiero enrollar más Así que Dentro Vídeo Hola Bueno Le daré click Me encanta El acento chileno Menos mal weón Este es el de gladiator ¿No? Se ahueonaron Jefe Aquí la UNEMI ¿Qué pasó ahora Matías? Siempre pasa algo Me llegó una alarma Al celular Y no ha temblado En ninguna parte No jefe Lo que pasa es que Sí tembló En la Antártica Sí En la Antártica Tembló súper fuerte Allá no tembló Ya sé Pero allá no hay nadie Para desmentirlo Y de esa manera Hay una forma De zafar ¿Cómo? Si ahora llegas A temblar Va a parecer Que nos adelantamos ¿Y si no tiembla? Tiene que temblar Estamos en Chile Acá tiembla cada rato Ya Que tiembla por la chucha Jejeje Que tiembla por la chucha Jejeje Tiembla Estás viendo este vídeo Y no estás suscrito ¿Qué te pensabas? ¿Que no me iba a dar cuenta? Soy un mago Yo lo sé todo Ya sabes No me dirás Que no te vas a suscribir Al canal de un mago Jejeje Yo le estoy diciendo Que había un tsunami En la Antártica Así que tuvimos que irnos De la playa Jejeje Si no lo sentimos El temblor No si nosotros Tampoco lo sentimos Jejeje ¿Qué van a ser ustedes? Bueno lo que se hace Para los temblores Pues ir a saquer El supermercado Ya queda claro El final es buenísimo Tu Ay Ay Dios mío Perdón Ha sido buenísimo ¿No? Ha sido muy buen vídeo La verdad Y poco más que añadir Al vídeo Lo importante estaba Al principio Y ya sabéis Dadle a me gusta Si os ha gustado Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo ¿Vale? Hasta la Próxima